No te engañes muchachita Con tu falsa vanidad Ten cuidado y ten presente Que tu belleza no durará Creíste que a tus pies Te llegaría a encontrar Que equivocación tan grande No te iba a rogar Creíste que a tus pies Te llegaría a encontrar Que equivocación tan grande No te iba a rogar Buen sentimiento No niego que te quise Y quedaste embrazada Por caprichosa y traicionera Perdiste en la jugada Y el apellido de mi hijo Te juro que lo tengas Ya no busques mi cariño Volver contigo jamás Y el apellido de mi hijo Te juro que lo tendrás Ya no busques mi cariño Volver contigo jamás El apellido de mi hijo El apellido de mi hijo Te juro que lo tendrás Pero volver contigo Pero volver contigo 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 Te grita Perdiste en la jugada Y el apellido de mi hijo Y el apellido de mi hijo Te juro que lo tendrás Ya no busques mi cariño Volver contigo jamás Y el apellido de mi hijo Te juro que lo tendrás Ya no busques mi cariño Volver contigo jamás